con los que sí son papás. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Eduardo Derbez, ya mostró estas fotos tan esperadas de toda la familia, tanto Derbez como la parte de su mamá, Victoria Rufo. Ahí está esa foto, está con su bebita, Tessa, que ya está en este mundo y bueno, está recibiendo todo el amor. Mira la abuelita. Pues sí, mira, está no nadada con la bebé. Está con la boca abierta. Pues cómo no, imagínate, esta bebé vino a unir toda la familia y definitivamente el gente Derbez. Oye, no, no, por favor. Qué bárbaro. No, si te digo, ganó otra vez. Cómo no, mira nada más. Mira esa foto, qué fotaza, mira eso. Está ahí con su esposo, está Victoria Rufo, que decían que Omar ya no estaba con ella, que se habían divorciado. Pero pues para el nacimiento del bebé, él quiere mucho a José Eduardo. A José Eduardo, sí, 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 le tocó chiquillo, ¿no, José Eduardo? Sí, 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 lo aprecia mucho. Oye, y por cierto, Eugenio Derbez sí comentó que se dio un abrazo, en esa foto sí se dio un abrazo con Victoria Rufo, ¿eh? Pues sí. Qué bonito. Es que ya este es un amor que traspasa cualquier residente. Los unir, unir, unir. La sangre, unir. Estaba festejando el día del abuelo y el abuelo.